Bueno, pues esta noche estamos con Eva, con una conferencia titulada Las nuevas trampas de la espiritualidad. Os voy a contar un poquito más sobre ella. Eva Jast-Etspa es coach y mentora en procesos de desarrollo personal y espiritual. Mantiene la visión aural desde el nacimiento y es fundadora de una academia donde enseña a los alumnos a activar sus capacidades extrasensoriales, visión aural, sueños lúcidos, viajes astrales y mucho más. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, pues os invito a hacer vuestras preguntas en el chat. Tenéis que indicar vuestro nombre, el país desde el cual nos veis y nos escribís y la pregunta en cuestión. Voy a dar paso a Eva, que ya está por aquí. Hola, ¿qué tal? A ver si se me escucha bien. Se te escucha perfectamente. Sí, muy bien. Sí. Para mí es una nueva modalidad, ¿no? Con Mindalia. Ajá. Gracias como siempre. Gracias a ti y un placer tenerte aquí esta noche con este tema tan interesante que, vamos, estoy expectante porque empieces a contarnos. Pues si te parece, empiezo, que vengo a hablar hoy con el tema de la falsa espiritualidad, ¿no? Porque con los tiempos que corren, con todo lo que ha ocurrido últimamente, me refero a los últimos dos años, si ya el ser humano lo que pretende es seguir, porque es nuestra naturaleza, el seguir así eso del desarrollo, ¿no? Y también el espiritual, lo que tenemos es con los conflictos, con los miedos, con la incertidumbre que nos ha ocurrido en los últimos años. ¿A qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tendemos? Pues buscar esa ayuda, pero más desde el lado espiritual. Fíjate, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros decimos la palabra espiritual, muchas todavía hay personas que llevan esa palabra directamente hacia el significado de lo que son, lo asocia, ¿vale? Con lo que es la religión, con lo que es meditación, que ser espiritual, hay gente que piensa que ser espiritual significa ser vegano, hay gente que piensa que eso significa pertenecer a algún tipo de iglesia o algún, pues eso, estar en alguna religión. Y eso justamente no tiene nada que ver, yo conozco muchas personas que no están metidas en nada de ningún tipo de religión, inclusive yo diría la religión moderna, que es el famoso coaching, que hoy si no eres coach no eres nadie, parece ser, si no has escrito un libro no eres nadie, ¿no? Entonces es que son personas que están completamente ajenas a todo esto, que son personas de su casa, que son buenas personas y tienen una parte espiritual, un hacer espiritual muy bonito. Y justamente hoy vengo a hablar de eso y también de esa falsa espiritualidad que está muy en venta, que se vende muy bien y que, por cierto, mucha gente veo que está interesada en ella. Entonces vengo a aclarar algunas cositas, no es porque yo me considere espiritual, sino ¿quién soy yo, no?, para hablar de esto. Pues mirar, soy, pues como tú decías, ¿no? Tengo una academia, me dedico a muchas cosas, hay mucha gente que llega a mí, hay mucha gente que me comenta muchos cursos que hayan hecho en otros sitios y sé cómo funciona eso de marketing. Porque, claro, yo también tengo una academia que mover, ¿no?, que tengo que poner publicidad, yo sé cómo funciona. Hay una cosa que se llama marketing espiritual, ¿vale?, y marketing de esa mercadotecnia que utiliza muchísimo nuestro comportamiento emocional y neuronal. Entonces nosotros que estamos ajenos a eso, no lo sabemos y caemos siempre en la misma trampa. Pero es que además, qué triste, ¿no?, porque buscamos como separarnos de lo que no nos parece espiritual, ¿vale?, porque queremos ser espirituales y acabamos en la misma trampa. Voy a hacer un ejemplo, porque no quiero dar un ejemplo muy descarado, porque no sé si se puede, con esas cosas de las leyes, etcétera, de las noticias que ocurren. Así que voy a dar un ejemplo. ¿Eh? Que no quieres dar nombres de empresas. Claro, nombres de empresas o de cosas de nombres de enfermedades que ocurren o de viruses diferentes. Entonces, ¿no voy a hacerlo? Claro, claro, vamos a poner así una cruz, ¿verdad? Pues sacamos ajos aquí delante para protegernos. Sí, sí, sí. Entonces, fijaros, hace mucho nos vendían muchísimo, por ejemplo, la leche de soja. Y era súper famosa. Y yo recuerdo que la gente que... Lo de soja era como una novedad para ellos. Decían, ¿qué dices? Esto es de gente, está rara. Esto es de sectas, leche de soja. Era como algo muy crem, muy cool, ¿no? Algo muy nuevo. Hace muchos años de esto. Y yo recuerdo que la gente que tenía las plantaciones de soja, pues mira, probablemente sus bolsillos se habrán subido un poco, ¿no?, de cantidad. El caso es que ahora tenemos leche de coco. Y entonces ahora todo el mundo está bebiendo leche de coco porque ahora la leche de soja resulta que se ha comprobado que puede tener a la larga unos grandes efectos en nuestra salud, en nuestras hormonas. Entonces vamos a ver dentro de unos cuantos años qué efectos va a tener en nuestra salud la leche de coco. Y así vamos a seguir, ¿no? Y vamos a seguir como ese burro que necesita una zanahoria, que es un ejemplo a lo mejor un poco vasto, ¿no? Que el burro no tira hacia adelante si no le pones una zanahoria adelante. Que esta enganchada nunca la va a tomar, nunca la va a tener. Entonces en eso de la espiritualidad, a menudo veo ventas de espiritualidad falsa. Y por ejemplo te hacen una típica pregunta. ¿Te sientes perdido? ¿Estás llorando continuamente? ¿No puedes dormir? ¿Te sientes abatido cuando no puedes estar rodeado con mucha gente? ¿O te sientes abatido de los problemas que hay en el mundo? Y yo digo, qué fácil, qué fácil es reflejarte todas las cositas que ahora nosotros sentimos. Oye, mira, si nos han cerrado un año en casa, lo más normal es que cuando salgas ahora con tanta gente, pues no te apetezca. Pues es lo más común. Después de todas las toxicidades o no, hay emociones que nos han revuelto, trabajos que se han caído, lo más normal es que la gente esté preocupada por su futuro y por su estar, por sus relaciones, por sus familias, por su futuro. Y entonces esté llorando que esté más sensible, ¿no? Pero fijaros, es utilizar un truco que estoy segura que tú sientes eso, o muchas personas, y te lo voy a sacar y te voy a decir, aquí está la solución de que estás trascendiendo a otro plano espiritual. Sí, efectivamente, hay otro plano espiritual que nosotros estamos continuamente desarrollándonos, pero atención, desde miles de años el ser humano está evolucionando en eso de su espiritualidad, en eso de su evolución emocional, de evolución como ser humano. Aquí hay mucha, esto causa mucha polémica, porque nosotros podemos decir, oye, el ser humano que más cree, que más avanza en tiempo, cree que más evolucionado está. El que tú tengas máquinas en que continuamente hay cosas muy modernas que nos sustituyen incluso en los trabajos, no significa que estamos evolucionados. Entonces, eso justamente vamos continuamente en contra. Entonces, tenemos como una gran oleada de moda espiritual, de muchos, mucho contenido en internet espiritual que aprovecha de que las personas están mal, de que las personas están tristes, que sus emociones vuelan día sí, día no, parece que ya salimos del bache y ahora otra vez alguna otra cosa, y utilizan muchísimo las emociones y el malestar. En vez de decir, oye, yo sé que tú te encuentras mal, yo sé, vamos a ver cómo lo tratamos desde la manera emocional, vamos a ver cómo tú te puedes recuperar, y entonces yo siempre digo, oye, es que nos atrapan, oye, vamos a hacer la limpieza de no sé qué, vamos a hacer no sé qué de útero, vamos a hacer no sé qué de la luna, y mañana vamos a hacer del curasán, y vamos a hacer del... Es que, mira, me imagino que si seguimos por este rumbo, de aquí a 50 años, los jóvenes que vayan naciendo estos días van a rezarle a marcas, no sé si lo puedo decir, como Ford o Mercedes, y van a decir, hay gran Dios Mercedes, entonces, si vamos a seguir por este rumbo, ¿no? Y alguien puede decir, no, no estoy de acuerdo, cuidado, porque esas líneas de pensamiento que nos enseñan ahora mismo, de, mira, si tú vienes y haces esto, es que vas a ser más espiritual, no, tenemos que entender que la espiritualidad, porque primero, ¿qué es la espiritualidad entonces? ¿Qué entendemos por la espiritualidad? Un factor primero es, la espiritualidad no necesita reconocimiento, no necesita validación del otro, de que a ti te reconozcan como espiritual, no necesitas ser muy cool, new age, vestido de ropa ecológica, comiendo vegano, y vete a saber qué bebiendo, para que a ti te reconozcan, Ala, venga, hago yoga, lo publico en Instagram, ahora voy a meditar, lo publico, ahora voy a no sé qué, entonces yo creo que me estoy vendiendo como una etiqueta espiritual, hay gente que toma la otra rama, que más voy a leer, y que más voy a escuchar vídeos, y que más voy a meditar, voy a ser espiritual, y justamente te estás atrapando en la mente, y la mente nunca va a permitirte que seas espiritual, obviamente si se necesita un acto de conciencia, un acto de querer ser observador, de la vida, de cómo nos comportamos, qué cosas ocurren, qué es la bondad, qué es el amor, necesitamos esos actos, ese punto de observación desde ahí, pero las mentes esas que necesitan leer, y leer, y creen que si van a leer mucho, entonces van a ser más espirituales, de hecho hasta me atrevo a decir, que sí conozco, personas que han leído libros, increíblemente profundos, increíblemente difíciles, muy espirituales, y tienen comprensión, además entienden lo que se pone en estos libros, fíjate, pero es que luego tienen en casa, que insultan a sus madres y a sus padres, y casi les obligan que les mantengan, a pesar de que tienen 25 años, y que ni estudian ni trabajan, pero han leído libros muy espirituales, han leído muchas cosas muy New Age, muy de desarrollo espiritual, y de desarrollo emocional, desarrollo personal, que al fin y al cabo también se lleva por camino a eso, pero luego son a lo mejor tacaños, o a lo mejor son muy egoístas, o que a lo mejor son algo, no quiero caer en decir que son, pero simplemente para decir, oye, pero tú no te has leído muchos libros espirituales, pero tú no te has desarrollado lo suficiente todavía, y aquí es donde viene la típica persona, y a lo mejor me dice, oye Eva, es que yo, si tú tienes un don, una capacidad extrasensorial, como puede ser la visión oral, creo que estas cosas Dios te las ha dado, entonces yo como una persona espiritual, considero que deberías darlas gratuitamente, es decir, tenemos tanto cacao mental hoy en día, de lo que es ser espiritual, de lo que es la economía, de lo que es el dinero y trabajo, de lo que es el tiempo de uno, de lo que es una persona que es espiritual, porque a lo mejor yo puedo trabajar en lo mío, con mis capacidades extrasensoriales, y en mi academia, pero eso no significa que no haga obras específicas, desde mi desarrollo espiritual, ahora bien, ¿qué significa entonces, qué sería en su totalidad una persona espiritual? Pues una persona espiritual, desde luego es la que no necesita caer en dependencia, porque donde hay un ritual, donde hay un, tengo que vestirme de determinada manera, o tengo que pintarme de determinada manera, o tengo que hablar de determinada manera, y además es que tengo que sentarme, a las 12 de la noche, mirando a los 42 grados, hacia el norte, y además tengo que hacer un pino puente mientras tanto, y tengo que desear y levantar un dedo, y entonces ya estoy haciendo con mi ritual. Si alguien cae... También no deja de ser una máscara, eso que nos estamos poniendo, y una especie de rigidez, que es cierto que yo creo que nos aparta también de la esencia y de escucharnos, ¿no? Y la necesidad, porque imaginémonos por un momento, pensemos, ¿qué nos atrapa? ¿Por qué una persona es capaz de agarrarse a algo y hacer rituales concretos que le tienen independizado? Porque para esas personas es una salvación. Y cuidado, si esas personas están muy mal, porque hay mucha gente muy deprimida, que están muy mal dentro, que necesitan mucho apoyo, que no tienen quizás, no se valoran lo suficiente, o tienen la autoestima baja, o pasan por un momento complicado, todo lo que les pase, toda la ayuda es poca, todo lo que podemos ayudar a estas personas está muy bien, pero que más pronto salgan, luego de esas actividades, enfermizas, obsesivas, y pensando que solamente esto es lo último, que esto es lo más, que esto es lo único que existe, que esto solamente les va a ayudar, es una dependencia. Y la espiritualidad y dependencia son dos cosas completamente opuestas. La espiritualidad es libertad, la espiritualidad es no depender de nada, ni de nadie. La espiritualidad también lleva ese contexto de, no me importa, pero no significa que no lo atiendo, porque hay gente que dice, a mí no me importa. Yo recuerdo una vez leí un sinónimo ese de no me importa espiritual, que me encantó, si te parece, en breve lo comento, que es un yogui meditando al lado de una montaña de basura. De esta mal oriente, mal oriente. Entonces, si ese espíritu, claro, el new age nuevo de espiritualidad nueva se sienta efectivamente y se pone ahí, es que es la montaña, es tan bueno, pero yo como soy súper yogui, sé meditar súper bien, nada me distrae, nada le doy apego, y no me importa nada, entonces me pongo a meditar y oliendo mal. Sin embargo, una persona espiritual realmente lo que hace es, se pone a recoger esta montaña de caca y de basura, mientras medita, porque también es un acto meditativo, y luego ya se sentará tranquilamente en su postura, la que él necesita. Entonces, aquí es justamente donde yo vengo a traer ese tema, porque ese tema de verdad, abulta, si entramos en cualquier red social, vamos a ver muchísima venta que atrapa, y de gente que te dice y te quiere contar de que tú, tranquilo, no tengas la sensación que eres raro, no tengas la sensación que te pasa nada. La gente que te cuenta, además, que te dice, oye, si estás llorando mucho, si te sientes muy sensible, si las cosas van bien, es que tú estás pasando a la new age, a ese nuevo plano que está existiendo ahora mismo, yo digo, madre mía, qué peligroso es esto, porque hay personas que necesitan ayuda detrás de esas pantallas que nosotros hablamos tranquilamente, nos ponemos, me pinto, me va aquí, yo me siento aquí contigo, encantada de hablar de las personas, pero esas personitas que nos ven, a veces son personas que necesitan ayuda y son personas que necesitan a alguien que les dé un empujón, que aquí no somos nadie maestro, pero sí podemos ayudar a los demás, aunque sea por actos simples y sencillos. Online es un poco más complejo, es verdad, pero qué tal la palabra, qué tal que si puedes ayudar a alguien, a lo mejor transmitiéndole alguna emoción, entonces es que menos atrapados estemos, más libres somos en eso de desarrollo, pero también entiendo que todas las personas necesitan pasar por un proceso de desarrollo hacia eso espiritual, ¿no? Hay veces que, fíjate, hasta hay personas que necesitan pasar por circunstancias y experiencias feas para luego poder después admirar o inclusive aceptar su vida, aceptar cómo son, encontrarse, cómo son. De hecho, la mayoría, casi Eva, podría ser, ¿no? La mayoría de personas que tienen un camino espiritual así intenso, ¿no crees que vienen un poco de eso? Es que, recuerdas que cuando empecé dije, yo conozco gente que no saben nada de coaching, que no están nada en religiones, no tienen nada de dependencias, que se levantan un lunes, un lunes, imagínate, a las seis de la mañana encantados de la vida, que van a trabajar, súper contentos, felices, ayudando a todo el mundo, buenas personas, que no son enfermizos ayudando a todo el mundo, cuidado, que eso también es muy importante de entender, que no tienen malicia, que no tienen mal rollo, que no tienen mal los pensamientos, que no tienen envillas, que no tienen sospechas de todo el mundo, son personas felices y que van haciendo felicidad por el mundo, ¿no? Y no están atrapados en nada, están quizás, podría ser hoy, están atrapados en estar felices, pues qué bien, y son personas que no enjuician, que no critican, que no etiquetan, que no juzgan, que no ponen, ¿sí? Y entonces es, también existe en eso, pero sí, es verdad, que en el mundo ese consciente, tú y yo, que estamos aquí hablando de estas cosas, sí, normalmente a menudo la vida nos trae como un tortazo, ¿no? Para que nos demos cuenta y que luego, años después, digamos, oye, jo, ahora sí, madre mía, ya no derrocho dinero, ahora ya entiendo el dinero y ya no tengo miedo de que se me vaya, pero también lo disfruto, y entonces continuamente viene hacia mí. Y así con todo, no tener apego de ningún lado, pero tampoco un soltar completamente de no me importa, no, no me importa, es un efecto muy moderno, también en Instagram hay un meme, y yo digo, no me importa, no me importa, y yo digo, pero qué tanto nos puede hacer daño, porque mucha gente en eso de querer evolucionar y que se les vende que cuando tú sueltas gente, sueltas apegos y sueltas cosas, no te importan, sí, no te importan, pero no significa que no vayas a hacer nada con eso, no significa que te vas a quedar en el sofá de tu casa o que no vas a intentar probar ese amor de tu vida o ese trabajo que tú quieres. Entonces, fíjate, en esa falsa espiritualidad que nos venden, lo que nos están confundiendo todavía más. Porque es bueno que yo quiera perseguir un trabajo porque la ley de atracción dice que yo tengo que enfocar todo el día en lo que yo quiero. Sin embargo, la ley de la energía y del péndulo, ¿no?, de Transurfing, por ejemplo, de Badins de Land, nos dice que no, porque estás ahí atrapado y nunca va a surgir. Entonces, empiezan a escuchar ideologías, ¿no?, no, porque claro, los once pasos de la magia, entonces nos dicen que no, que entonces yo no voy a poder llegar a eso y ya te puedes aventar todos los vídeos que existen y todas las entrevistas como esta que existen y vas a tener más lío que cuando empezaste. Entonces, yo siempre doy el consejo ese principal, por favor, que más lejos estás de una dependencia, de algo que a ti te obliga de repente ser de una determinada manera, que tienes que dejar de comer algún, tienes que tener algunos hábitos súper estrictos porque si no, no eres merecedor de ser espiritual y eso pasa mucho, yo todavía me sigo encontrando personas que son veganas y no miran bien a quien no lo es y entonces sigue siendo un juicio y que ellos son veganos y que hacen sus meditaciones y hacen cosas en eso con el objetivo también de su desarrollo espiritual y ¿qué desarrollo espiritual es ese, no? Entonces, yo aquí vuelvo a decir igualmente hay que aceptar a todo el mundo que está en su proceso y que está en su momento, probablemente está en una trampa espiritual pero que si le ayuda, bienvenido sea, ahora nos toca cruzar los dedos y esperar que esas personas en algún momento salgan de esa burbuja encerrada que se ha pintado muy bien como muy bonito, vas a trabajarte, vas a mejorarte, pero en realidad que es una trampa, pero algo ayuda, obviamente alguna huella tiene que dejar, ¿no? tiene que dejarte y sigo diciendo, son personas que saben cómo hacer un marketing, cómo hacerte la necesidad y usar tu necesidad que tienes, usar el miedo que tienes, las carencias que tienes, las necesidades que tienes ahora mismo de unirte con personas como tú o tener la sensación que estás en eso de desarrollo o tener la sensación que estás en eso de espiritual, ¿no? Entonces, ahí es donde se utiliza mucho eso. Hoy en día, hoy en día, es cierto lo que dice Seba, todo es marketing, o sea, todo es marketing, es como una barbaridad, es cierto que se ha puesto muy de moda el neuromarketing y el marketing emocional y es cierto que eso lo veo también una trampa a tener en cuenta, ¿no? Porque hasta qué punto yo necesito esto o me están dando un poco en el cerebro reptiliano, ¿no? Te diré más, hay algunos compañeros terapeutas que contactan conmigo y me dicen Eva, tengo un conflicto, yo tuve ese conflicto hace como cinco años, de es que ¿cómo voy a poner esto si lo que estoy atacando? Si sabes un poco de emociones o te has hecho algún curso de emociones, estoy atacando a la emoción de miedo de la persona en vez de a lo mejor desde la alegría y mira, por más que lo pruebo, te juro Elena que por más que lo intento poner una publicidad desde la alegría, desde lo positivo, desde las palabras positivas, no funciona. Entonces tú dices un momento, entonces a la gente les tienes que continuamente causar esa necesidad de hacer qué es lo que hacemos los que nos sentimos éticamente bien con eso, lo que hacemos es ponemos una publicidad donde, una publicidad explicando lo que hacemos diciéndote de que si te ves identificado con estas cosas en este curso o en esa cosa vamos a tratarlo y cuáles son los beneficios que te vas a llevar que es lo como más principal, ¿verdad? Porque, claro, si tú te sientes bien y si te sientes positiva y las emociones las entiendes ¿para qué vas a venir a un curso de emociones? Si fuese de emociones, ¿no? Pero hay mucha gente que se siente muy mal respecto a lo de marketing y que el marketing está muy diseñado qué colores hay que usar sobre qué tema, qué temporada de año tenemos para qué color utilizar y luego es cuáles emociones tengo que ir una por una poniendo en una publicidad, ¿vale? Entonces, si observamos, yo no veo la televisión, pero si observamos la publicidad en televisión, antiguamente sí lo hacía, así aprendí, de hecho, castellano, viendo la publicidad en la televisión española, si observas la publicidad de esas marcas grandes van al grano de la necesidad, van directamente por lo que a ti te ocurre ahora mismo. La publicidad de hoy probablemente estará más basada Volviste, volviste, te decía justamente Eva que además es muy interesante Sí, volviste enseguida, que además es muy interesante porque van a una emoción básica y a una para apuntar, lo digo porque yo también he estado trabajando en marketing y vamos a ver eso y sí, es cierto, entonces eso se está llevando al ámbito espiritual y bueno, yo no sé qué opinas tú que a mí es una manera también que me gusta y me parece bastante honesta muchas veces cuando es una herramienta que obviamente compartimos porque nos ha transformado a nosotras mismas a mí me gusta mucho también hacerlo desde contar un poquito la propia experiencia, los beneficios que nos ha reportado a nosotras. Los beneficios, pero te refieres en lo de desarrollo espiritual o en qué? No, sí, en lo que estamos hablando dentro de publicidad te refieres, claro, es que fíjate, si no, es que sabes qué pasa que yo hace como seis meses me he hecho como un curso también de marketing neuronal espiritual y de diferentes temáticas y pude comparar diferentes publicidades de eso y dije oh my god, con dos frases de repente no sabes cómo pero de repente la gente está mucho más interesada y además con las cálculos correspondientes, ¿no? Entonces yo creo que poner los beneficios que te puedes llevar dentro de un curso es algo que tú te encuentras bien porque sabes que esos beneficios puedes aportar al cliente y por lo menos no estás engañando, no estás atrapándole en su miedo, necesidad, carencia, ¿no? Que eso es lo feo donde todavía no nos ubicamos. Pero entonces, oye, pero aquí hay una cosa porque esto es un temazo. Entonces los terapeutas, los profesionales que nos ven dices, pero no acabas de decir, Ewa, que la gente no responde cuando hablas desde lo bonito, pues claro, la gente desde lo bonito no quiere atender. Entonces dices, ¿desde dónde quiere atender la gente? Entonces aquí otra vez vengo. Hay mucha gente que se considera muy espiritual pero con que sepas mover un hilo en su pelo ya está atrapada en tu historia. Entonces dices, ¿qué hay que hacer o cuánto nos queda por hacer para que la gente no tenga dependencias y que reaccionemos nosotros neurológicamente al mensaje positivo en vez de al mensaje desde la carencia? ¿Cuánto nos queda entonces? Entonces es, oye, y si hacemos algo bueno y si no dejamos caernos en la dependencia mala manipulación de que te asusten o de que te digan mañana vas a morir y yo tengo la solución. Es un mensaje como bestia, pero bueno, más o menos que te hagas la idea y que me entiendas. Entonces es, y tú dices, uy, no, esto, yo no voy a caer en esto, esto es una manipulación. Entonces es, no sabemos todavía bien distinguir los manipuladores que agarran nuestras emociones para que tú puedas ir, escuchar, comprar, gastar y estar en continua dependencia porque te da la sensación que si alguien sabe más o que si alguien tú ahí vas a estar seguro, ¿no? Entonces es algo que yo mucho predico en mi academia, mis alumnos lo saben, es justamente la independencia personal, ética y espiritual de una persona, que nadie se atrape a nada, que nadie se agarre a algo. Si estás en un mal momento y necesitas ayuda, pídela, dilo, necesito ayuda, estoy pasando por un mal momento, me está ocurriendo tal cosa, me puedes ayudar, no, mira, pero yo te aconsejo en este caso que vayas a tal persona o lo que fuese o mira tanto contenido que hay en internet ahora mismo que te puede emocionar, que te puede ayudar, pero atraparte en una única historia, a lo mejor es tú, oye, a lo mejor es tu camino, ¿por qué no? y justamente después de eso resucitarás y saldrás de la dependencia y serás una persona autónoma en tu sentir, porque espiritualidad no tiene dependencias, no tiene, pero nos vendieron mucho que la espiritualidad tiene dioses y eso es una dependencia, yo tengo que ir a la parroquia que esté en mi barrio y ahí tienen un telefonito directo con Dios y ¿qué pasa? Que yo no lo tengo, exacto, no tiene ningún sentido, ¿no? Yo creo que un buen terapeuta o un buen facilitador, ¿no? o facilitadora se trata un poquito de lo que tú dices, estoy súper de acuerdo contigo, como dar la caña, como decimos en España, pero no el pescado, ¿no? Es como acompañar, pero sacar el propio brillo y el propio poder de esa persona que todos y todas lo tenemos, ¿no? Como esa independencia. Y sabes que lo curioso es que yo, perdona que me repita, pero en mis cursos normalmente las personas que llegan me dicen, ay, es que te he visto y es que me encantas, es que quiero estar contigo, yo digo, no, 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 entonces el primer, los cursos normalmente un desarrollo, una línea de trabajo que yo llevo es que esas personas se independicen, es como que olvidaros de mi existencia, yo soy igual que tú, yo no soy nadie, déjame, quiero que tú brilles por ti solo y que tú te des cuenta de que tienes completo poder, que tienes muchas cosas dentro de tu cerebro que no conoces en tu naturaleza humana, que desconocemos y que no nos quieren contar mucho sobre eso y en mi academia justamente es lo que hacemos, las tratamos para que tú brilles por ti solo, para que tengas tu poder, tu capacidad, tu valentía, tu propio poder personal como persona, que eso también es importante, ¿vale? Porque si no, si yo te atrapo y solamente estás ahí y solamente estás conmigo, yo no sé qué camino espiritual te estoy proponiendo, justamente el que estoy yo misma, no estoy aceptando porque considero que eso no es, así que creo que ahí es donde la unión hace fuerza, justamente. Genial, jo, pues estamos llegando justo al final y no he podido imaginar mejor cierre que este, me ha encantado. La unión hace fuerza, pero que sea coherente. Eso es. Muchísimas gracias por expandir tu mensaje aquí en la casa de Mindalia, que ya es tu casa también y bueno, pues esperando coincidir contigo la próxima vez. Muchas gracias Elena, gracias a todos los seguidores de Mindalia, efectivamente es mi casa, yo soy muy fiel a mi casa, siempre me he sentido súper atendida por todos los seguidores de Mindalia y por vosotros y es un placer como siempre estar aquí con vosotros, gracias. Igualmente bella, descansa, chao. Chao. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que habéis estado aquí también esta noche, esta tarde, esta mañana, porque estamos en todo el mundo. Os invito a compartir este contenido para que se expanda y bueno, pues eso, expandir el contenido, expandir este mensaje tan importante que nos ha traído hoy Ewa, especialmente de no caer en las trampas de esta nueva New Age. Así que con esto nos despedimos y hasta el nuevo directo de Mindalia.com en Instagram. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!